Tengo el gusto de compartir cámaras y micrófonos con el doctor Sergio García Tenorio, él es traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular del Hospital Ángeles Universidad, con este tema, querido Sergio, que es el desgaste articular de la rodilla. Quiero saber si es una cuestión de edad o es una cuestión de malos hábitos o de alineación inadecuada, desde los que tienen las piernas de charritos o los que las tienen en cruz, ¿no? Así es. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Etel. Creo que es un tema muy importante, definitivamente yo creo que es una de las principales padecimientos que a la población le aqueja. Terminan siendo muchos factores los que intervienen para el desgaste de la rodilla, entre ellos pues termina siendo la edad. Existen padecimientos que nos conllevan a tener un desgaste prematuro, entre ellos llámese fracturas, entre ellos llámese entrenamientos, obesidad, entrenamientos de alto impacto. Hoy en día te has dado cuenta que ha crecido bastante la población que hace atletismo, ejercicio. Pero que no sea nada más de fin de semana, ¿no? Exacto. Entonces, creo que contribuye muchas cosas, el estrés, el estilo de vida que puedan llegar a tener, los trabajos que hoy en día terminan siendo cada vez más pesados y esto lo podemos dividir. Hay algo muy sencillo que podemos dividir entre factores modificables y factores no modificables, ¿no? Que es un factor no modificable la edad, ¿no? La edad es algo que a todos nos va a llegar a alcanzar en algún momento y de allí vienen algunas enfermedades como hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, que también se entrelazan a la parte del desgaste de la rodilla. Sí. Y los factores modificables pues termina siendo todo esto del estilo de vida, ¿no? Los deportes, el cuidado de las rodillas y algo que tú mencionabas, hay un factor que condiciona más el desgaste de las rodillas, por ejemplo, en las mujeres, porque ellas tienen una angulación en sus rodillas que se les llama valgo, que es las que tienen las rodillas en X, ¿no? Y conforme van subiendo de peso o durante el embarazo, esto se empieza a acentuar todavía más. Por eso la población femenina es la que más sufre de estos embates más que la población varonil, ¿no? A ver, es que eso es bien importante. En sí, o sea, todos deberíamos tener una alineación adecuada de las rodillas, ¿no? Correcto. O sea, como paraditas en medio sin que estén desviadas o hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Así es. Valgo o varo. Sí. Pero imagínense un peso tan importante que tienen que cargar las piernas, principalmente ese soporte que se les da. Y hay una zona de la rodilla donde sufre más esa presión por el peso. Claro. Eso está complicado. Claro. Porque, ¿qué rodilla aguanta? Mira, realmente a veces los pacientes tienden a tener un mayor dolor a veces con una sola pierna porque inconscientemente tú tienes una pierna más dominante que la otra. Cuando estás parado siempre terminas apoyándote más de un lado que de otro, sube la escalera más con una pierna que del otro. Y vaya, cuando tienen un sobrepeso sí termina siendo muy importante porque la rodilla es la principal articulación que carga a nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces, a pesar de que tengamos un peso, en la rodilla se transponen tres veces más por la gravedad, ¿vale? Es importante que los pacientes tengan a identificar cuando un dolor ya no es normal. Porque eso es el problema. Normalizamos el dolor. O sea, se acostumbran. Vivimos con dolor. Claro. Y piensan, ah, es que ya estoy viejita, ¿no? Es que ya me van a empezar a doler las articulaciones. Es correcto. Una cosa es que te duela porque tuviste un mal paso, que te lastimaste, te diste un golpe con la cama, lo que tú quieras. Entonces, pero cuando se hace crónico es cuando ya deberíamos de buscar ayuda. Es correcto. Bueno, puede ser que no nada más cuando se haga crónico. Yo creo que desde antes podemos prevenirlo. Creo que hacemos hoy en día más medicina curativa que preventiva, ¿no? 100%. Estoy de acuerdo con ti. Entonces, cuando un paciente llega con nosotros es, doctor, hágale algo a mis rodillas, pero no me quiero operar, ¿vale? Pero llegan con un grado de desgaste muy severo y los tratamientos alternativos ya no nos van a funcionar. A ver, qué bueno que mencionas eso. Cuando ya llegan con un desgaste muy severo, puede haber rodillas con este desgaste articular que no tengan tanto dolor, que simplemente haya un desbalance. Tal vez no tienen obesidad o tal vez no ha llegado a esa inflamación tan grande que cause mucho dolor. Que sé, que puedo vivir así sabiendo que me truenan las rodillas al subir y bajar escaleras, pero no me causa algo que me incapacite para hacer una actividad física o caminar largos periodos. ¿Puede ser o siempre va relacionada a dolor? No. Yo creo que cada persona tiene un umbral al dolor muy diferente y principalmente son las mujeres las que toleran más la parte del dolor. Es muy común, de verdad, ver pacientes que las ves, les tomas una radiografía y tienen un desgaste muy severo y le preguntas, ¿te duele? No. ¿Utilizan bastón, no utilizan andadera? No, no lo utilizan y siguen caminando como tal. Siempre les comento, la indicación como tal para un proceso quirúrgico es que te duela, ¿no? Porque no operamos radiografías, operamos pacientes. Entonces, si a un paciente no le duele, no le hagas nada y mándalo a mejorar rehabilitación, le das algún tipo de controprotector. Tú eres de los pros míos, claro. Yo creo que hay que estar muy a favor de gastar primero los tratamientos conservadores. Sí, los escalones terapéuticos, ¿no? Sí, porque si yo me voy con un tratamiento quirúrgico en un futuro yo no voy a tener algo más que ofrecerle a un paciente. A ver, estás comentando, o sea, empiezas con las cosas más básicas, desde hábitos. Claro. Desde baja de peso, usa el calzado adecuado, que eso también es importante. Todos los desbalances hay plantillas de que pueden ayudar a la alineación, la rehabilitación, que sabes que soy súper fan, que soy rehabilitadora. Pero de ahí hay otras cosas que mencionaste, los protectores. Así es. Estamos hablando del cartílago. Así es. ¿El cartílago no se regenera? No. Ok, porque muchos, y lo tengo que decir, Doc, dicen, tú tómate, por ejemplo, glucosamina, chondroitin y todas esas cosas que hemos visto de suplementación. Así es. Que te dicen, te va a ayudar a regenerar, a reposicionar, a rehacer cartílago. Y no es cierto. No. ¿Qué hacen estas cosas que ayudan tal vez al medio, al ambiente? Mira. De la articulación. Así es. Hoy en día creo que tenemos que tener muy claro que no existe algo que regenere por el momento todavía el cartílago. Estoy de acuerdo. Todavía la ciencia sigue avanzando y esto va a seguir avanzando. Y hay gente que trata de buscar alternativas. Sí. Y se dejan guiar con lugares que dicen clínica regenerativa. No existe. No existe algo que regenere todavía. Yo estoy de acuerdo. No existe. Por favor, no se dejen engañar. Sí. Ahora, los tratamientos todos, no es que yo le ofrezca a un paciente un tratamiento milagro. Son tratamientos científicos. Entonces, todos tienen que estar autorizados por la máxima casa que es la FDA en Estados Unidos para que un tratamiento funcione porque ya lleva un estudio. Que aquí te voy a tener que detener, que Dios, Sergio, porque voy a una pausa. Ok, vale. Y regresamos con más. Pero por favor, no se deje engañar el cartílago. No se regenera. Sí, hay cosas que pueden ayudar a que su ambiente articular esté mejor y se nutra. Eso sí. Pero estamos hablando de prevención. Estoy platicando con el doctor Sergio García Tenorio, ortopedia y traumatólogo. Ortopedista y traumatólogo con alta especialidad en cirugía articular. Que es bien importante, Sergio, y ahorita platicando fuera del aire me decías, yo no le digo al paciente lo que quiere oír. Porque eso sería lo correcto. Pero muchos pacientes van a que les hagas lo que ellos quieren y a veces no es lo indicado. Así es. Entonces, sí me parece muy importante que vayan con grandes profesionales como tú, con alta especialidad, que sepan que no van a hacer algo incorrecto a la salud del paciente. Y entonces, ¿qué sigue? Si ya empezaste con estos escalones terapéuticos, empezaste con cambios de hábitos. Señor, baje de peso. O señora, que lo padejamos más nosotros. Que a veces está hueso con hueso. Eso no puede ser el cartílago para la gente que tal vez no sabe. Es como ese, pues la patita de pollo. Siempre les digo, ¿no? Sí, así es. ¿Se acuerdan ahí cuando? Cuando te comes una pieza, ¿no? Exacto, una pieza y ahí ven ahí como, pues eso brillosito, ¿no? Las zonas blancas. Exacto, que está entre hueso y hueso. Para que no choquen. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hicieron todo y hay un desgaste? ¿Ya se tomaron preventivamente o para mejorar el ambiente de la articulación? Pues esta suplementación desde colágeno hidrolisado, que luego ni siquiera viene con la cantidad adecuada, que ese es otro tema. Así es. Que tiene que ser con grado médico, con grado que los estudios que estabas comentando lo indican. Sí. Para mejorar el ambiente. Así es. ¿Qué sigue? Mira. ¿Cirugía? Yo creo que antes de llegar a un procedimiento quirúrgico, es importante que un paciente valores en qué grado está su desgaste de la rodilla. Existen cuatro grados. El cuarto termina siendo el grado más severo. Ok. Entonces, cuando ya a un paciente le diste antiinflamatorios, cuando a un paciente ya le diste rehabilitación y no mejora, los controprotectores, vaya, al final de cuentas terminan siendo una mejora para el dolor. El último chance que tenemos se le llama viscosuplementación, que es la aplicación de ácido hialurónico dentro de la rodilla y esto disminuye el roce, genera un colchón dentro de la rodilla y al paciente lo deja sin que tome medicamento. Ay, qué bueno. Pero cuando ya le pones también viscosuplementación y tampoco le mejora, cirugía. O sea, ya no buscan algún otro tipo de tratamiento sobre todo porque van a gastar tiempo, dinero y aquí es donde ya entra una prótesis total de rodilla. A la cual la gente le tiene miedo y lo entiendo. Es un reemplazo articular, no es el hombre biónico, bueno, no sé, esos los de mi edad lo entenderán, pero no es Terminator, también ya está. Y aparte también conocen, también tienen mucho temor en decir, es que conozco a alguien que quedó mal. Vaya, yo creo que depende mucho la técnica quirúrgica, depende mucho la habilidad quirúrgica del cirujano. Hay prótesis que son diferentes en cuanto a material, en cuanto a composición, en cuanto a configuración y cada uno se configura dependiendo al paciente. No es lo mismo esperar a un paciente de 50, 40 años a un paciente que tenga 70, 80 años. Por el tipo de actividad que va a realizar, entonces tiene que elegir el reemplazo articular que se llama, comúnmente se llama prótesis. Exacto. Pero no crean que van a amputarles el, o sea, no es así. No, no, no. Es reemplazar completamente la rodilla, pero para un mejor funcionamiento. Claro. Y de verdad, los pacientes cuando llegan y se operan, dicen, doctor, es que de haberlo sabido lo hubiera hecho antes. Claro. Porque les cambia la vida y eso es calidad de vida. Porque si nada más hablamos del dolor de la rodilla, eso le conlleva al paciente depresión, le conlleva estrés. No hacer sus actividades sociales, disfrutar en familia. Y la parte emocional es lo que se lleva a los pacientes. Claro. Entonces, le quitas el dolor y el paciente cambia el semblante. Entonces, de verdad, una prótesis de rodilla termina siendo la mejor opción para los pacientes que ya no tienen un tratamiento que les mejore. A ver, prótesis de rodilla y brevemente, querido Sergio, estamos hablando de que se cambian las partes, pues lo que forma la rodilla como tal, no es la pierna, no es nada. Lo tengo que aclarar porque de verdad mucha gente lo piensa así cuando hablamos de prótesis. Ok. ¿No? Entonces, es una parte que se reemplaza y que quedan, bueno, increíble. Yo te lo digo que yo rehabilito a los pacientes y es así. ¿Por qué no lo hice antes? Sí, claro. ¿Dónde te encontramos, querido Doc? Porque ya el tiempo vuela. Me encuentras en el hospital HMG del hospital Coyacán y en el hospital Ángeles Universidad. Ok. Doy consulta de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 8. No, bueno. Que no descansas. No, realmente decían que podía tener mi tiempo aquí, pero creo que la verdad es que la cantidad de pacientes que acuden con uno es bastante y es satisfactorio poder mejorarle la calidad de vida. Que eso es lo más importante y eso, por favor, yo les recomiendo que busque a grandes profesionales como el doctor Sergio García Tenorio, Hospital Ángeles Universidad. Búsquelo porque de verdad es un gran profesional con alta especialidad.